Pensado para nuestros maestros de obra, está ConstruyeXperto. Aquí ellos encontrarán oportunidades para su crecimiento profesional, con capacitaciones certificadas donde podrán seguir creciendo y construyendo su futuro, conectados desde cualquier lugar, accediendo a diferentes cursos de acuerdo a sus necesidades. Programas para incrementar sus ingresos. Ponemos a disposición desde promociones y descuentos personalizados hasta la generación de comisiones por promocionar nuestros productos. Herramientas para el trabajo del día a día. Calculadora de materiales. Efectiva y confiable para calcular las estructuras de manera más rápida y sencilla. El precotizador, que le permitirá al maestro responder al instante a las necesidades de sus clientes sobre esos grandes proyectos de vida. ConstruyeXperto. Una plataforma pensada para que el maestro pueda convertirse en ese profesional experto que va detrás de sus sueños.